Música Ecoservicios de Occidente nace el 3 de noviembre del 2009 con el propósito de prestar servicios públicos de aseo, transporte, mantenimiento vial, buscando prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. Basados en las normas y políticas establecidas, contamos con alianzas estratégicas con las mejores empresas del país, lo que garantiza una completa satisfacción a las necesidades de nuestros clientes. Esta línea de negocios se encarga de la recolección de residuos convencionales o no aprovechables, producto de las actividades industriales de nuestros clientes, para lo cual contamos con sistemas de compactación y de autocargue o ampli-rola. Esta línea de negocios se enfoca en el mantenimiento de las vías nacionales acorde a los requerimientos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANE. Algunas de las actividades que desarrollamos son Limpieza de sistemas de drenaje, rocería, poda y despeje de zonas verdes, mantenimiento, limpieza y conservación de señales, reparación de obras en concreto, limpieza, barrido y perfilado de bermas y cunetas, limpieza general de la vía, limpieza de defensas metálicas y captafaros, defensas metálicas, limpieza de estructuras, limpieza de peaje, parcheo y retiro de derrumbes, control de tráfico con auxiliares de tránsito. Como complemento al servicio de mantenimiento vial, Ecoservicios de Occidente ofrece el servicio de grúa-canasta, con personal capacitado en trabajo seguro en alturas para Instalación, desmonte, mantenimiento preventivo y correctivo de señales, corte, poda y tala de árboles, mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias. Nuestros sistemas de gestión, políticas, procedimientos y sistemas son sometidos a revisión y a cambios con regularidad. Además, desarrollamos y revisamos de forma constante nuestros objetivos de calidad para mejorar nuestros servicios. Nuestro camino a la excelencia está fundamentado en los siguientes criterios. Organización enfocada al cliente, liderazgo, participación de todo el personal, calidad de los procesos, mejora continua, enfoque objetivo hacia la toma de decisiones, relaciones mutuamente benéficas con nuestros proveedores. Somos responsables de minimizar el impacto que nuestras actividades puedan tener sobre el medio ambiente. Para alcanzar este objetivo, nuestros directivos y nuestro personal trabajan juntos para identificar las actividades que puedan tener una influencia negativa sobre el mismo. Conscientes de la importancia del bienestar de nuestros colaboradores, desarrollamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, buscando mitigar factores de riesgo, los cuales son controlados mediante estrategias de promoción y prevención. Actualmente, Ecoservicios de Occidente, SAS, ESP, se encuentra certificado en el ICONTEC bajo las normas OSAS 18001 en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, ISO 9001 gestión de calidad y 14001 gestión ambiental. Los colaboradores de Ecoservicios de Occidente son parte fundamental de la organización, por lo tanto procuramos siempre su bienestar y su seguridad. A continuación, presentamos la inducción para auxiliares de tránsito y operarios de mantenimiento vial. Es importante conocer las señales de tránsito Señales reglamentarias Se usan para indicar limitaciones, prohibiciones o restricciones. Su código es SR Señales informativas Se usan para guiar al usuario de la vía suministrando la información sobre ubicación de localidades, destinos, sitios, intersecciones y cruces. Su código es SI Señales preventivas Se usan para advertir al usuario de la vía sobre una condición peligrosa y su naturaleza. Su código es SP Los siguientes elementos se deben usar para la canalización del tránsito en cierres de obra. Conos Delineadores tubulares Delineadores compuestos Barricadas Maletines Canecas Luces Flechas luminosas Para las actividades de mantenimiento vial es importante usar Conos Kit de aproximación Por la seguridad de todos, siempre se deben usar los elementos de protección personal EPP. Casco con barbuquejo Mascarilla o tapabocas Botas de seguridad Tapaoidos de inserción o de copa Gafas de seguridad Guantes de baqueta Oberol de dos piezas con cintas reflectivas Chaleco reflectivo Pito Guadaños Además de los mencionados, es obligatorio el uso de Protector facial tipo careta Peto Canilleras Trabajos en alturas Arnés Línea de vida Todas las personas vinculadas con ecoservicios deben tener en cuenta tres reglas básicas Atender las órdenes impartidas por los superiores Estar presto a colaborar en todas las actividades encomendadas Llegar a la hora indicada al lugar de trabajo portando su dotación y elementos de protección personal adecuadamente Es importante realizar pausas activas para evitar la fatiga, recuperar energía y tener un buen desempeño en el trabajo Mientras se trabaja en la vía, se deben evitar los siguientes comportamientos Transitar o mantenerse en la vía sin estar atento a la dirección de desplazamiento de los vehículos Usar el celular mientras se está trabajando No informar oportunamente a sus compañeros y jefes inmediatos sobre peligros que puedan ocasionar un accidente de trabajo Dar uso inadecuado de los elementos y bienes asignados para desarrollar sus funciones o para su custodia Fumar o ingerir bebidas alcohólicas portando el uniforme de trabajo Portar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo Incurrir en maltrato, actos de indisciplina o falta de respeto a su superior y cualquier funcionario de la empresa Incumplir el horario o faltar al trabajo sin justa causa Si ocurre un accidente laboral, es obligatorio informar al jefe inmediato quien debe llevar a cabo el procedimiento establecido para reportes de accidentes Al ingresar ecoservicios de Occidente quedará afiliado a seguridad social, ARL, EPS, pensión y caja de compensación familiar Para el caso de beneficiarios de EPS, es necesario allegar la documentación Para hijos mayores de 18 años, fotocopia de la cédula de ciudadanía Hijos entre 7 y 18 años, fotocopia de la tarjeta de identidad Hijos menores de 7 años, fotocopia del registro civil de nacimiento En todos los casos, se debe anexar el registro civil Para beneficiario cónyuge Fotocopia de cédula de ciudadanía Escritura pública Acta de conciliación Sentencia judicial o declaración juramentada de convivencia Esta última tendrá validez únicamente con las firmas del cotizante y del compañero Para el caso de caja de compensación familiar, ecoservicios únicamente afiliará al colaborador En caso de requerir afiliar a hijos o padres, ecoservicios entregará el formulario al trabajador para que realice el proceso de afiliación Los pagos de nómina se realizan quincenalmente Como fecha máxima el 5 y 20 de cada mes La planilla de horas extras se debe entregar los 30 de cada mes al responsable de cada grupo Coordinador, inspector o quien haga sus veces Y serán canceladas en la quincena siguiente Cuando se finalice el vínculo laboral por terminación de contrato o presentación de renuncia El trabajador debe a llegar carta de renuncia firmada dirigida a ecoservicios de occidente SAS-ESP Este documento deberá ser entregado al jefe inmediato o a las oficinas principales De no presentarse la carta de renuncia, se tramitará terminación de contrato por abandono de puesto de trabajo Y se realizará el trámite correspondiente de acuerdo a la ley En caso de que el trabajador no se presente a recibir su liquidación Esta será consignada en el banco agrario por depósito judicial Y se remitirá una copia al juzgado del sector Para el caso de horas extras, una vez se termine el vínculo laboral Se cuenta con 3 días hábiles para entregar la planilla Debidamente diligenciada al jefe inmediato Una vez se finalice el proceso de liquidación Ecoservicio se comunicará con el colaborador para citarlo Quien debe presentarse con la dotación y equipos que le fueron entregados Y firmar los documentos para el posterior pago de liquidación Este proceso toma de 8 a 15 días hábiles En el caso de que se presente una calamidad, enfermedad o situación que no le permita presentarse a laborar Es responsabilidad del colaborador informar de dicha situación al jefe inmediato o a las líneas de atención de Ecoservicios Es obligación de los trabajadores mantener sus datos actualizados para que puedan ser ubicados por la empresa en caso de requerirlo Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso Y trabajar juntos es el éxito Bienvenido a Ecoservicios